Actualmente las comunidades de La Calavera, perteneciente al municipio del Marqués en el estado de Querétaro, no cuentan con servicios básicos como lo son las luminarias. Como ven aquí estamos en el olvido, porque para nosotros es el olvido. Apenas tengo como siete meses y pues estamos a oscuras. Y no ha habido intervención por parte de autoridades municipales, ya que son terrenos ejidales. En meses anteriores los vecinos de La Calavera acordaron con uno de los mismos habitantes la entrada del servicio de luminarias, tales que fueron donadas por una empresa particular y tras haber arrancado el proyecto solo hubo pocos beneficiados. No se me hace justo que nos haya dejado aquí arriba de 20 familias sin luz, pero se pagó la cuota, la cuota vino siendo de 3 mil pesos y ahorita todos los que no hemos pagado dicen que de multa son 900 pesos más. Aquí hay gente que pagó al 100% y del señor no se sabe nada. Por lo que son más de 20 familias que se vieron afectadas, quienes afirmaron sentirse estafados al pagar la cooperación y no contar aún con dicho servicio. Sí, ya la terminamos, porque nos dijeron que ya íbamos a tener a luz. De hecho nos dijo que en una semana nos ponía el poste, pero no se ve nada, ya no está ni el poste. Por lo que el equipo de a quien corresponda acudió con dicho vecino para que pudiera dar su postura sobre la interrupción del servicio. Mire, voy a llevar al contratista para que tengamos todos los datos de primera mano y todas las dudas allí. Por lo que una vez entablado el diálogo entre los vecinos afectados y el representante de obra, se acordó que en próximos días podrían llegar a un acuerdo para darle solución a dicha problemática, sin tener a alguien que les pueda apoyar y no termine en una estafa. En las imágenes Enrique Santamaría y Gabriel Chavero, para quien corresponda, Waldo Maya. ¡Gracias!